Tal es el calor que por estos días se siente en nuestra ciudad, que este habitante de calle, viendo esta ciénaga como una opción de refrescarse, decidió lanzarse a sus aguas y hacer de esta oportunidad un gran momento. Así se observa en la manera en como decide lanzarse hacia la ciénaga Miramar, sector del Cristo Petrolero, opción que para muchos no suena muy saludable por las condiciones en las que se encuentra este cuerpo de agua, pero para este hombre fue un momento que por su actitud fue de diversión y alegría. El video fue tomado por un habitante de Barranca Bermeja a quien llamó la atención la emoción con la que el hombre tomó su baño en esta soleada tarde. Y aunque vale la pena recordar que en esta ciénaga hay presencia de animales como babillas, que podrían representar un peligro para quien allí se sumerja, para este arriesgado bañista no fue un problema.